Continuando con el despliegue de alimentos de la red Mercal, 54.2 toneladas de alimentos fueron distribuidos en 17 sectores priorizados con el plan de erradicación de pobreza extrema, entre los cuales se ofertaron arroz, harina precocida, pasta y leche, en un combo que presentó un 80% de ahorro en la compra. No, está muy bien, está bien. Toco un kilo de arroba, le pongo aquí 300 y aquí lo consigue uno, precios, regular. Está bien, gracias a la alcaldesa. Está bien, está chévere. Joaquín Nioquendo, coordinadora de la UBCH Domingo Labarca Prieta en Santa Bárbara de Zulia, destacó que gracias a la alcaldesa María Malpica, esta jornada llega a los sectores priorizados con artículos accesibles al pueblo a precios justos, impulsando con ello la soberanía alimentaria. El programa que se viene implementando a través del gobierno nacional, liderizado por el comandante, el presidente Nicolás Maduro, y el gobernador Arias Cárdenas y la alcaldesa María Malpica, quien ha sido la persona preocupada para que todos estos beneficios lleguen a las comunidades, a las diferentes comunidades de nuestro municipio. El operativo se está llevando a cabo hoy para beneficiar a 365 familias del sector Antos de Santa Bárbara II, el cual se estará distribuyendo 3.14 toneladas de alimentos. Entre estos tenemos leche, harina, arroz y pasta. Gracias de verdad queremos darle a Dios y al gobierno revolucionario porque a través del gobierno se vienen implementando estos programas para paliar o para satisfacer la necesidad de nuestros vecinos con la situación que se viene presentando con esta guerra económica que tenemos en nuestro país. La oportunidad es propicia para que no solo se expendan productos alimenticios, sino también verduras a precio justo. Tal es el caso de la señora Edicta Ordoñez que hace su labor ofertando al usuario los rubros. Gracias a la alcaldesa y por esa oportunidad que vendemos mercar aquí, a beneficio del mercar, vendo todas las verduras, tomate, cebolla, papa, todas las verduras que pueda vender. Bueno, todo lo que agarren a 100 bolívares, la papa a 100, medio kilo de tomate a 100, la cebolla a medio kilo a 100 bolívares porque el kilo está a 250. Entonces la gente yo la beneficio así de bolsita así a 100 bolívares cada cosa y la gente me colabora porque soy de aquí del barrio. Estas jornadas se realizan todas las semanas en los sectores catalogados priorizados por el Plan de Erradicación de Pobreza Extrema en Colón. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Bielis, Veleño.